¡Hey! ¡Hey! Sobre por qué, cómo y cuándo nació su cariño, su amor, su aprecio hacia Chun Y también cómo se colocó en contacto con Chiro Chang Y cómo se desarrolló toda esta situación que ya pudimos apreciar Así que vamos con ello y espero disfruten del resumen Ya para iniciar, los dejo con nuestro patrocinador GansGo es una grandiosa plataforma con más de 4 años en funcionamiento Y más de 250.000 usuarios Que se encarga de brindarnos el servicio de alquiler de perfiles de plataformas de streaming Como son Netflix, Spotify, Disney Plus, HBO Max, Paramount Mass Y la más importante para nosotros, por supuesto, Cruci & Raw Una plataforma que nos brinda estos servicios a un costo en verdad bastante reducido Además de que si utilizan el enlace que estoy dejando en la descripción Y el código promocional Gutenberg, como lo están viendo en pantalla Podrán obtener un super mega descuento extra a un ya muy reducido costo de adquisición Y es que podemos disfrutar de Netflix a 4K por tan solo 3 dólares con 87 La forma de pago es en efectivo a través de agentes bancarios O incluso con sus tarjetas de débito o crédito si gustan hacerlo Es una plataforma bastante segura Que siempre cuenta con un increíble soporte postventa Que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana Y que les responden realmente rápido Para solventar cualquier inquietud que ustedes puedan llegar a tener No dejen de venir para acá y recuerden utilizar el código Gutenberg Para cualquiera de sus compras para que tengan ese porcentaje extra de descuento Una vez más, muchas gracias a Gansgo por patrocinar este video Ahora sí, comencemos Volumen 16 Historia corta 3 Pon a prueba tus habilidades Ambos mirándose fijamente Por un lado, una princesa vampireza con un aclamo Por otro lado, un Oni con dos espadas mágicas Ambos son individuos poderosos que serían clasificados en la cima de este mundo Los dos están a punto de comenzar una batalla para decidir quién es el mejor de los dos ¿Quién crees que es más fuerte? Todo empezó, sí, porque Bumpy empezó a cuestionarse tal cosa En el momento en que nos preparábamos constantemente para la guerra con la raza humana Los monstruos míticos esparcidos por todo el lugar también fueron derrotados Y también se completó el entrenamiento de los niños O en ahí, Bumpy y Mera Es posible que haya oportunidades de aumentar su nivel una vez que comience la guerra con las tribus humanas Pero hasta entonces no hay forma de subir de nivel Me pregunto si no es posible aumentar ese poder incluso en la guerra Parece que Mera creció un poco más Pero tanto Bumpy como Oni Kun se han vuelto demasiado fuertes En 12 años desde que nací ya he llegado hasta ser una gran diosa nin Si quieren llegar allí desde aquí, tendremos que dedicarle una enorme cantidad de tiempo Y ya no queda ese tiempo en este mundo Lo único importante es que Bumpy y Oni Kun están probablemente al límite Bumpy parece haberse preguntado quién era más fuerte, Oni Kun o ella Tal vez sea porque su encuentro con Raz activando ira fue muy intenso Con los dos peleando a muerte, debido a eso Bumpy creó una rivalidad con Oni Kun Ya que estamos en el tema, ¿por qué no averiguamos quién es mejor en un enfrentamiento directo? Bumpy lanza una mirada provocativa a Oni Kun Oni Kun solo devuelve una sonrisa irónica con un suspiro Bueno, desde el punto de vista de Oni Kun, no hay razón para que lo acepte A diferencia de la pequeña chupasangre, la fuerza es un medio para un fin, no una obsesión Bumpy está orgullosa de haber adquirido su fuerza actual a través de un duro entrenamiento Por lo que es muy particular en cuanto a su fuerza, o quizás tiene mucho orgullo en ella Eso es bueno Es una buena experiencia para ver lo bien que puedes hacerlo contra otras personas Pero en esta época del año, cuando nos preparamos para una guerra con la raza humana No puedo permitir que dos fuerzas importantes se enfrenten por el capricho de una niña chupasangre Vencé, y entonces el rey demonio dio su permiso Y con una razón sutil y difícil de refutar Bueno, yo y Chiro-chan estaremos allí, así que no sucederá nada malo, ¿verdad? Na-i-wa El escenario estaba preparado para el evento Y ahora, la batalla estaba a punto De estallar Bumpy tiene una sonrisa beligerante en su rostro Mientras que Oni Kun tiene una cara inexpresiva Pero sus ojos están brillantes de emoción Oni Kun también parece estar motivado para hacer algo si es necesario Ah, a quien engaño, la verdad es que tengo ganas de ver esta pelea También tenía curiosidad por ver quién sería el más fuerte De acuerdo Aquí, no tienes que preocuparte por los daños al entorno Así que vea por todas Entonces, comencemos barra diagonal Hajimi Con la señal del rey demonio para comenzar, los dos bandos chocan Bumpy blandió una gran espada Que fue atrapada por Oni Kun con sus espadas demoníacas cruzadas Esto por sí solo genera una onda expansiva Levantando una nube de polvo y arena Los dos chocan entre sí con toda su fuerza Si estos dos chocan a toda velocidad Solo eso causará grandes daños en los alrededores Esto Ya que estamos en una tierra desierta donde no hay ni un alma posta bien, ¿no? Por cierto, además de mí y del señor de los demonios Hay otros cuatro espectadores Entre los que se encuentran Mera y la araña de los títeres La élite del ejército del rey demonio está toda aquí ¿Pero está bien? Bueno, éramos este grupo cuando derrotamos a los míticos demonios Así que ya es un poco tarde para eso La chica chupasangre y el Oni Kun estaban en una feroz batalla Y el antagonismo duró solo un momento Bumpy empezó a presionar poco a poco En términos de simple estatus, Bumpy es superior Esto también es el resultado de dar prioridad a la formación de habilidades Para mejorar el estatus desde la infancia Bueno, en lo que respecta al estado Oni Kun tiene un método aumento llamado IRA Al momento de que active IRA Todas sus estadísticas aumentarán hasta 99.000 Sin embargo, el uso de IRA está prohibido en este simulacro de batalla Eso es porque no podemos dejar que use una habilidad peligrosa que te hará Perder la razón si la usas en un simulacro de batalla, ¿verdad? Al mismo tiempo, la peque chupasangre tiene prohibido el título de gobernante de la envidia Es una poderosa habilidad de defensa en antimagia que bloquea la construcción de la magia Pero su dureza también la convierte en una buena defensa contra los ataques físicos Sin embargo, como se esperaba, parece que no pudieron evitar el ataque de Oni Kun sin problemas Las espadas gemelas de Oni Kun son espadas mágicas con forma de katanas Una espada demoníaca que manipula las llamas y una espada demoníaca que manipula el rayo Creadas con la habilidad única de Oni Kun, la habilidad de crear espadas Estas dos espadas tienen tanto la durabilidad para soportar el estado de Oni Kun Como el poder de ataque para igualarlo Cuando estás en la clase Oni Kun o Bumpy, es mejor golpear con las manos desnudas que usar un arma pobre Las armas no pueden estar a la par de su elevado estatus Con las armas ordinarias, la empuñadura no puede soportar el agarre Y la hoja se hará añico si intentas blandirla con todas tus fuerzas La espada mágica de Oni Kun, que puede soportar esto, es una de las armas más legendarias del mundo Y no es una exageración decir que tiene un rendimiento excelente Lo mismo puede decirse de la gran espada que sostiene Bumpy La gran espada que sostiene Bumpy está hecha con las garras de un monstruo mítico llamado Fenrir Y luego se fusiona con las escamas del antiguo dragón Naie el dragón de hielo Está hecho con los materiales de dos monstruos míticos Y su poder de ataque y durabilidad son acordes a ello También tiene un atributo de hielo que se adapta a Bumpy que sobresale en los atributos de agua y hielo Ya sea la espada mágica de Oni Kun o la gran espada de Bumpy, no hay mejor arma para que los dos la empuñen Aunque provienen de orígenes diferentes, probablemente tengan el mismo rango en cuanto a las armas En otras palabras, no hay diferencia en las armas Luego, en cuanto a la armadura, tampoco hay diferencia aquí Después de todo, yo hice su ropa La ropa de moda que lleva Bumpy y la ropa japonesa que lleva Oni Kun están hechas con mi hilo Mi hilo es más duro que cualquier hilo de este mundo Soy un dios después de todo fu-fu-fu Las ropas hechas con mis hilos tienen más defensa que las armaduras de metal He regalado ropa hecha con mis hilos a todos los miembros principales Por cierto, la razón por la que Oni Kun lleva kimono es porque su arma principal es una espada Así que decidí que llevará kimono para que hiciera juego Estoy tan orgullosa de que lo luzca genial Por el contrario, las ropas de moda de Bumpy las hice acorde a sus deseos Me costó tres días y tres noches de reflexión antes de finalizar el diseño Es bastante exigente con su aspecto Que puedo decir, es lo mismo con la fuerza, pero es terriblemente orgullosa Creo que es más adecuada para orgullo que para envidia No, es al revés Estaba celosa y frustrada Entonces, es porque has tenido celos y envidia y ¿Frustración que tienes tanta confianza en lo que tienes? Sí, bueno, solo la propia Bumpy sabe lo que hay en sus corazones Tal vez incluso ella no sea consciente de ello La lucha continúa incluso mientras pienso en cosas sin importancia Una niebla de sangre se extiende desde la herida en el brazo Bumpy Es una habilidad de manipulación de sangre derivada de los vampiros El suelo tocado por esa niebla de sangre comienza a derretirse con un sonido chisporroteante Esto no ocurriría si fuera una niebla de sangre normal Pero Bumpy la multiplica con la corrosión y la convierte en una niebla corrosiva La niebla corrosiva se extiende alrededor del Bumpy En respuesta, Onikun da un golpe en seco con su espada mágica Un rayo se extiende y hiere a Bumpy Bueno, la niebla corrosiva tiene una amplia área de efecto y es problemática Pero no funcionará con Onikun Que tiene los medios para atacar desde fuera de esa área Bumpy debería saberlo ¿Pero ahora qué? Onikun da otro golpe en la persecución Esta vez, las llamas estallaron de la espada Sin embargo, un tsunami rojo se lo traga A la barra diagonal vaya esta es otra habilidad de origen vampírico El almacenamiento de sangre Es una habilidad que te permite mantener una reserva de sangre chupada o de tu propia sangre La reserva de sangre debe haberse liberado de golpe Por supuesto, esta sangre es corrosiva Si Onikun cae en ella, no podrá vencerla Onikun saltó para evitar el tsunami de sangre que se acercaba Activa su habilidad de maniobra espacial Crea un punto de apoyo en el aire y se queda allí Si, el mismo Onikun que no se sabía usar maniobras espaciales y que fue derribado al suelo desde una gran altura Ha crecido Que orgullosa estoy El mismo truco no funcionará otra vez Debería pensar una contramedida No, no pienso enemistarme con Onikun, así que está bien Sin embargo, aunque logró evadirlo, ahora está en gran desventaja El suelo bajo Él está sumergido en un mar de sangre Vampí se levanta egocéntricamente en la superficie de ese mar de sangre Te obligó a crear una ventaja geográfica, ¿no? Vampí Oh, sobre eso No, creo Tal vez deberíamos alejarnos un poco más El rey demonio dice esto a los que estamos viendo el combate entre los dos Sí, eso es El mar de sangre está justo debajo de nuestros pies, ¿no es así? Oh, Howzama Mera está observando la batalla con una mirada hostil Las cuatro arañas marionetas tiran de las mangas y la chaqueta de Mera y la hacen retroceder Mientras tanto, se producía un feroz ataque y defensa Los rayos y el fuego llovieron desde arriba Y el agua ácida que se extendía como tentáculos desde el mar de sangre los interceptó mientras ondulaba para atrapar a Onikun Entre medias, tanto Onikun como Vampí intentan acercarse el uno al otro Cruzando de vez en cuando las espadas y alejándose después el uno del otro La velocidad a la que se producen estos ataques y defensas es tan rápida que asusta El estatus de Vampí y de Onikun ya supera al de las arañas marioneta Probablemente puedan derrotar a las arañas marioneta solo con la habilidad de la espada Vampí, que solía ser sujetada por las arañas marioneta con hilos Y Onikun, que solía quedarse atrás de Sahel, una de las arañas marioneta Incluso cuando activaba ira Ahora han superado ampliamente a las arañas marioneta Me alegro mucho por tu madre de que hayan crecido también Vampí esquiva un golpe con la gran espada y Onikun corta a su vez a Vampí con la otra espada Una ola de sangre viene hacia él y se aleja de Vampí para evitarla Onikun es el que tiene la ventaja en términos de pura habilidad con la espada La diferencia se debe probablemente a la diferencia entre una espada grande, un arma que es difícil de maniobrar rápidamente y una habilidad de dos espadas Un arma que se puede utilizar para luchar con un mayor número de manos Pero puedo decir que Onikun es superior al ver los términos de su cuidadosa maniobra Yo también soy una espada china aficionada, pero incluso un aficionado puede ver la diferencia entre ambos Entonces, la superioridad de Onikun no es tanta Ya que, Onikun recibió más daño del que pensaba La cara y las manos de Onikun, que no están cubiertas por su ropa, tienen cicatrices y quemaduras El proceso de regeneración automática los hace desaparecer rápidamente Pero vuelve a sufrir el mismo tipo de heridas monstruosas desde donde desaparecieron En cualquier caso, están luchando en un mar de sangre ácida creado por Vampí Ese mar de ácido puede ser movido a voluntad por Vampí Solo una salpicadura de las gotas quema la piel, y si forman una niebla, es difícil de evitar Onikun solo evita ser tragado por las olas o los tentáculos Pero no es capaz de hacer frente a esos ataques menores Me pregunto si realmente hay alguien en el mundo que pueda soportar eso Puedo soportarlo, y creo que Kuro también No sé si el rey demonio puede soportarlo Es decir, solo tres, ¿no? Tal vez alguna de las barreras del armamento de pótimas pueda evitarlo Pero esos son todos los que lo pueden prevenir Es difícil de prevenir Si Onikun quiere hacer algo al respecto, la única manera es hacer explotar el propio mar de sangre Pero eso también es difícil Al principio, Onikun apuntaba a eso y lanzaba rayos y llamas de forma extravagante Pero el mar de sangre seguía intacto Les golpeaba con una serie de ataques que los habría hecho saltar por los aires de un solo golpe si fuera mera o algo así Si no puedes hacer nada con eso, no es realista hacer un baño de sangre Es difícil evitar los ataques del baño de sangre Y es difícil hacer estallar el propio baño de sangre Es una habilidad totalmente complicada En conclusión, la forma más rápida es derrotar al cuerpo principal, Bumpy Sin Embargo, Bumpy también es difícil Tiene una alta defensa física y mágica con sus escamas de dragón divino y su poder de regeneración derivado, de los vampiros Incluso con su poder de ataque, apenas puede hacer un corte superficial y en el momento en que lo hace, se regenera Aunque intente atravesar con algunos movimientos, no podrá hacerlo debido a la obstrucción del mar de sangre Es un maldito Sudoku ¿Eh? Bumpy, es más fuerte de lo que pensaba, esta chica No, sabía que era fuerte, pero es más de lo que esperaba El oponente es Onikun y está siendo empujado, pero tampoco es débil en el combate cuerpo a cuerpo Je Cuando Bumpy hizo un gesto como de soplar su aliento, una niebla de sangre atacó a Onikun con un silbido Onikun no trata de evitarlo, sino que corre hacia él Parece que pretende atravesar la niebla de sangre y cortar a Bumpy Sin embargo, esto no fue posible La niebla de sangre que se aferraba a Onikun se congeló al instante No Onikun quedó adherido al hielo rojo y ha dejado de moverse La primera vez que se usa la espada, es un golpe despiadado Sí, bueno Hasta nunca Esa gran espada fue detenida al instante por el rey demonio, que se había desplazado hasta el lugar ¿Un rey demonio? ¿Qué es eso de parar un golpe de hoja blanca con una mano? Sí El rey demonio es aún más poderoso que eso La ganadora es Sophia Chen Sí, ay, 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 ay El rey demonio suelta la gran espada de la chica vampiro y aplaude Las arañas marionetas aplauden con ella Mera respira aliviado y no parece tener ganas de aplaudir El ganador, Bumpy, fue asfixiada en un charco de sangre ¿Pareces insatisfecha con su victoria? No ¿Por qué no lo está intentando de verdad? Sabes Bumpy señaló a Onikun que se había liberado del hielo rojo Lo más importante es recordar que no hay que señalar a la gente Lo más importante es recordar que nunca debes señalar a nadie No, no, realmente lo hice cuando joven Onikun está sentado con una sonrisa irónica en su rostro Lo más importante es ser consciente de que no eres el único que puede ayudarte Hay que recordar que no se puede solo sonreír y decir Lo siento Si ese es el caso, ¿por qué no usaste esa espada explosiva o algo así? Ah Onikun se rascó las mejillas con disgusto ante el planteamiento del niño Vampiro Efectivamente, Onikun estaba guardando sus cartas La habilidad única de Onikun, creación de espadas mágicas y las espadas explosivas producidas en masa Es como una bomba que hace estallar la energía contenida en la espada de una sola vez, por así decirlo Y su poder no tiene comparación con los ataques con las espadas de rayo y de fuego utilizadas esta vez Si se hubieran utilizado esas espadas explosivas, el resultado habría sido diferente Podría haber hecho volar el propio mar de sangre A diferencia de la habilidad de Sofía, mi espada explosiva tiene un límite Esta vez no la usé porque sabía que no podía usarla antes de la guerra Onikun se encogió de hombros como si quisiera confesar La espada explosiva de Onikun tiene un límite Y si la usas, el número disminuirá El número de espadas explosivas que se pueden fabricar también es limitado Porque para crear una nueva se necesita el MP de Onikun Y ese MP también es limitado Onikun guardó la espada explosivas para la guerra con la raza humana Y la batalla con los elfos y otros que se avecinan en el futuro Es una razón muy convincente Esto es un simulacro de batalla, después de todo Habría sido estúpido gastar todas las armas preciosas en un simulacro de batalla Y luego no mostrar su fuerza en la batalla real Los chupasangres, tal vez al darse cuenta, también se tragan sus quejas Con cara de frustración por el crujir de dientes Es cierto que soy serio Pero con la advertencia de que era con la condición de no consumir mis espadas Es decir, en una pelea real sin ellas, no sería capaz de vencer a Sofía Onikun exhala con una bocanada de aire ¿Es mi imaginación que parece algo arrepentido? Es más, Onikun podría haber sido terco también La forma seria de luchar de Brad Kuhn es muy agotadora Si él lucha con la intención de dar todo lo que tiene en una batalla Incluso Sofía Chan podría terminar arrasada Bumpy se desmayó ante el comentario del Rey Demonio Por el contrario, la fortaleza de Sofía es que puede demostrar especificaciones estables En cualquier momento y en cualquier lugar Como fue el caso esta vez Las tácticas de crear su propia habilidad por la fuerza Y arrastrar a su oponente hacia él no son tan malas Kinf Los elogios del Rey Demonio pueden haberle puesto de mejor humor Y su mandíbula está levantada ¡Qué fácil! Es tan manipulable que es propensa a seguir a los extraños si se le elogia Bueno, en realidad si la engañan a alguien terminaría muerto de tres maneras diferentes Incluso se congeló en el momento en que atrapó a Onikun al final Y si se distrae, aunque sea un momento, morirá Pensé en esto cuando luché contra Araba el dragón de tierra Pero es muy complicado utilizar una estrategia en la que puedas crear tu propia ventaja geográfica Pudo luchar contra él porque era Onikun Pero si se hubiera enfrentado a un montón de gente al azar Habría sido arrastrada por el primer tsunami y eso habría sido el final No, acabaría fundida en el momento en que la tocara Por no decir que muerta Onikun solo se quemó y se quemó debido a su alto estatus ¿Verdad? Dib, qué miedo, qué miedo Alegrémonos de que éste esté de nuestro lado Incompleto, pero sigo siendo él Ganador Bien Sí, sí No digas que sí, como si estuviera loca Onikun responde con una sonrisa irónica a la niña chupasangre que le hace un gesto con la mano Los dos se encontraron, empezaron matándose el uno al otro Y luego tuvieron una revancha en la que se obligó a Onikun a caer al suelo Por lo que el ganador estaba en duda Me pregunto si esa riña se ha resuelto Sea como sea, espero que a partir de ahora nuestros aliados se lleven bien Yo soy el ganador y tú me obedecerás absolutamente De acuerdo sirviente No, no recuerdo haber hecho esa promesa Dije de acuerdo No lo creo Espero se porten bien entre ustedes hasta el final Ok, bastante interesante lo que viene siendo el resultado de este duelo entre Sofía y Kyoya Espero mis youtubers hayan disfrutado de estas pequeñas historias cortas Y de ser así, recuerden apoyarnos con un like y un comentario Para aquellos que quieran seguir disfrutando de nuestro contenido Recuerden suscribirse y activar las notificaciones Para que así YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video Y así nada más que decir, nos vemos en el siguiente Hasta luego, youtubers